¡Eso! ¡Eso! ¡Es! ¡Eso! ¡Eso! Ya no te falla, no soy consciente de mi estilo, mi amor. Te prometo que esta vez no te defraudaré. Hoy te pido que regreses a mis brazos, mi amor, mi amor Te prometo que esta vez no te explotaré Te pido una oportunidad Estoy acostumbrada a tus besos y caricias, no te puedo olvidar Te pido una oportunidad Estoy acostumbrada a tus besos y caricias, no te puedo olvidar ¡Eso! Mi amor, no puedo dejarte Te pido que vuelvas a mí ¡Eso! Cuando zapatea esta marca en la noche, la noche, la noche ¡Zapateando! 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 ¡Eso! ¡Zapateando! 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 ¡ No te defraudaré Te pido una oportunidad Estoy acostumbrada a tus besos y caricias No te puedo olvidar Te pido una oportunidad Estoy acostumbrada a tus besos y caricias No te puedo olvidar ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Todo el mundo con las chelas arriba Todo el mundo con las chelas arriba Todo el mundo con las chelas arriba ¡Hasta arriba! Y ese pasito Y otro pasito Y ese pasito Y otro pasito ¿Cómo se baila esta baja? ¿Cómo se goza esta baja? En la noche Dice Yo no sé ¿Por qué me diste? ¿Por qué te burlaste? De mi amor sincero Lo que te amo Yo te quise Ya haré por ti Tantas cosas Hice por ti ¿Por qué me diste? ¿Por qué tú me metiste? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Y ahora quién? Estás con esa Ojalá un día No llores por mí Ojalá un día No llores por mí Eso Baila que baila Goza que goza Baila que baila Y las palmas arriba Eso Las palmas arriba Eso Las palmas arriba Eso El pasito Y ese pasito Las mujeres Otro pasito Las mujeres Y ese pasito Las mujeres Eso Y ese pasito Los varones Y otro pasito Los varones Y ese pasito Los varones Rico Suena y dice Yo no sé ¿Por qué te viste? Te burlaste De mi amor sincero Yo te quise Dichar por ti Tantas cosas Hice por ti Lo cantamos Lo cantamos Lo cantamos ¿Por qué tú Me diste? ¿Por qué tú Me engañaste? ¿Y ahora quién Estás con esa? Ojalá un día No llores por mí Ojalá un día No sufras por mí ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están Las mamás Las madres Esta noche Vamos a levantar Las manos arriba Y las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Eso ¿Cómo se baila chavaca? ¿Cómo se baila chavaca? ¿Cómo se baila chavaca? ¡Arriba! Vamos a cantar Me enamoré ¿De quién? Sin dudar de ti ¿Cómo? Por eso te escogí Fue el nombre de mi vida Te tengo una noticia ¿Cuál es la noticia? En camino viene un ser Si ya tiene dos meses Y tú me puedes abordar Vamos a cantar Chicas, ¿cuándo dice? No seré la primera Ni la última Madre soltera Hay tantas mujeres Que salieron Adelante con sus hijos Y yo No seré la excepción ¿Dónde está la cerveza? Ahora Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Ahora ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? El pasito de los varones, pasito, pasito Los varones, pasito, pasito Los varones ¿Cómo? ¡Buena! Amores ¿De quién? Sin dudar de ti Por eso te escogí Como el hombre de mi vida Te tengo una noticia ¿Cuál es la noticia? Que a mí no viene usted Si ya tiene dos meses Y tú me pides abortar ¡Cantamos fuerte, chicas! ¡No seré la primera ni la última! Madre soltera ¡Eso! Hay tantas mujeres Que salieron adelante con sus hijos Y yo No seré la excepción Con mucho amor Para Para el extrañante de chamaca ¡Eso! A mí se la estando Tu dulce, maite Las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Mueva tu cintura Mueva, mueva Mueva tu cadera Mueva, mueva Mueva la cintura Mueva, mueva Dulce, maite Mueva, mueva Terminamos sin razón Mueva, mueva Terminamos sin razón Terminamos sin razón Motivo Las promesas de amor Ayer lo decimos Las promesas de amor Mueva, mueva Mueva, mueva Vamos a Gatay Vuelve a mí Te lo suplico Por favor Regresa a mí Vuelve a mí Te lo imploro Por favor Regresa ya Lloro feliz Tus brazos Quero morir Nuestro amor Llora feliz Tus brazos Quero morir Y las palmas arriba Chavaca Y los brazos arriba Chavaca Y las palmas arriba Chavaca Como Chavaca No hay Y si hay ¿Por qué? Porque son los buenos Masitas Palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Hola Mueva tu cintura Muevelo Mueva Mueva tu cadera Muevelo Mueva tu cintura Muevete Eso Terminamos sin razón Es donde causa dolor Terminamos sin razón Si no se motivó Las promesas de amor Que ayer nos escribimos Las promesas de amor Mueva tu cintura 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 Cervezas arriba, cervezas arriba, las telas arriba, las telas arriba, todo el mundo con las telas arriba, cervezas arriba, las telas arriba, cervezas arriba, ahora, saltamos, 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 Quiero olvidarte, yo quiero que sepas Que ando tomando yo en la cantina Cada vaso que tomo ya se va Ay mi vida ya se va Tomando licor ¿A quién le importa si se va acabando? Más fuerte A mi vida le estoy destrozando Cada vaso que tomo ya se va Ay mi vida ya se va Tomando licor Un besito de licor Vasito de licor Que sabe de mi amor Que no es culpable Un vaso Vasito de licor Vasito de licor Que sabe de mi amor Que no es culpable Cervezas arriba Las chelas arriba Cervezas arriba Las chelas arriba Sírvete lleno 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 Quiero olvidarte, yo quiero que sepas Que ando tomando yo en las casitas Y me vaso que tomo, ya se va Ay, mi vida ya se va Tomando licor Que le importa si sepas ganando Aquí mi vida la estoy destrozando Cada vaso que tomo, ya se va Ay, mi vida ya se va Tomando licor Vamos a cantar Vasito de licor Vasito de licor Vasito de licor Que sabe de mi amor Que no es culpable Vasito de licor Vasito de licor Que sabe de mi amor Que no es culpable Baila que baila 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 Y se acaba Vasito de licor Vasito de licor Que sabe de mi amor Que no es culpable Vasito de licor Vasito de licor Vasito de licor Vasito de licor Que sabe de mi amor Que no es culpable Y se acaba Y se acaba, se acaba Eh, eh Se acaba, se acaba Eh, eh Se acaba, se acaba Eh, eh Todos bailando Sí, sí Todos rozando Sí, sí Todos bailando Y hace vasito, y otro vasito, y otro vasito Zapateadito, zapatadito, zapateadito Dale tamaka bailando, dale tamaka gozando ¡Dale chamaca bailando! ¡Dale chamaca gozando! ¡Dulce, dulce! ¡Maité! ¡Dulce, dulce! ¡Maité! ¡Dulce, dulce! ¡Maité! ¡Eso sí! ¡Se acabó!